Nuevamente, estamos alegras, felices. Chicas y chicos, ¿cuál es todo? Gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Sin decirme que en un momento te vas a quitar la vida. Pero acérdame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo vengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos sobre tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de malo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si 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 me necesitas. Tiempo para empezar en el baño de nuestras vidas Tiempo para saber si tu fe necesitas Tiempo para saber si me quiero yo Me olvidas Me olvidas Me olvidas Buenas tardes Muchas gracias